por ese pildorazo de hoy. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, y pasamos de hablar de dónde se guardan los criptoactivos a profundizar un poquito más en el marco regulatorio, en el marco jurídico, y para ello nos acompaña Mariona Pericas, que es abogada especializada en regulación financiera de fintech y criptoassets en FinREG 360. Mariona, muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, en primer lugar quería hacer una pregunta muy sencilla, pero que seguro que muchos espectadores tampoco tienen muy clara, y es, ¿qué es un security token? Es muy buena pregunta. A ver, en sentido estricto, en sentido estricto, literal, al final un security token debería ser un instrumento financiero que de alguna forma ha sido emitido o se negocia a través o está representado, digamos, en tecnología blockchain. ¿Qué es un instrumento financiero? Bueno, pues un instrumento financiero al final son las acciones, bonos, participaciones en fondos, derivados, futuros. Es un término con el que ya estamos muy acostumbrados y que ya conocemos y que está regulado en la ley del mercado de valores y toda la normativa que lo desarrolla. Es verdad que la tokenización, todo lo que ha sido la tecnología blockchain, ha puesto un poco patas arriba, digamos, y ha hecho que los juristas tengamos que ir un pelín más allá de lo que estaba en la norma como instrumentos financieros, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología nos permite tokenizar, representar en un token derechos económicos, derechos de gobierno, pues como podría ser en estos proyectos que ahora puedes, por ser holder de un token, puedes llegar a decidir el color de la web de una compañía, o puedes participar en los beneficios, o puedes participar en las ventas, o en los ingresos, o se han configurado una serie, bueno, lo que la imaginación ha querido, y los emisores trabajan mucho también para hacer atractivos estos tokens, que nos han llevado a plantearnos, oye, ¿estamos ante un bono? ¿Esto podría ser un valor negociable porque coinciden ciertas categorías o características jurídicas para considerarlo? Sí, no, pero es verdad que en un sentido estricto un security token tiene que ser un instrumento financiero tokenizado, y es verdad que también, por otro lado, pues estamos en un punto muy disruptivo de entender si tenemos que ir más allá en las definiciones actuales que teníamos, o si tenemos que tratar de encajar cuando estamos ante un token, si su naturaleza nos puede llevar a categorizarlo o no como security, o los famosos utilities, igual a las mil categorías de tokens jurídicas que estamos tratando de crear, ¿verdad? O sea, que no es tan sencillo, pero en sentido estricto es un instrumento financiero de los de toda la vida, pero que están representados en blockchain. Claro, al final para que el que sepa inglés y entienda un poco la jerga en inglés de los mercados, los securities son los valores, que pueden ser acciones, bonos, por eso el security token, pues bueno, si nos fijamos en lo que es una security en inglés en la jerga de mercados, es muy sencillito. Has hablado también, por ejemplo, de bonos, de acciones, pero habías dicho que se puede tener mucha imaginación cuando estamos tokenizando activos financieros. ¿Se te ocurre alguno un poquito más imaginativo, creativo, un security token que, bueno, pues sea un poquito más curioso? Bueno, en realidad, en sentido estricto, si nos vamos al instrumento financiero, tampoco tenemos tanto margen de imaginar, es decir, serían los derivados, los futuros tokenizados, que al final, al representarlos en blockchain, te permiten tener las ventajas que tiene un instrumento financiero cuando es emitido, negociado, a la vez que, pues todo lo que la tecnología blockchain te permite. Y de hecho, ahora mismo, estamos en un punto bastante interesante de la regulación, porque tenemos, sabéis este, y me anticipo, este reglamento del régimen piloto, que realmente quiere ver cómo podemos traspasar toda esa tokenización a lo que son las reglas del juego de los mercados regulados que tenemos. Pero es verdad que una de las, esta imaginación de la que hablaba, y aquí, pues Rocío tiene un montón de experiencia, porque vive en esa imaginación, hemos llegado a ver de todo tipo, o sea, desde lo que son propios amos participativos, que se tokenizan, hasta participación en beneficios, sin que esté representado en una acción, o en una participación de capital directa. No sé, Rocío, no sé si tú a lo mejor tienes más ejemplos, pero hemos visto de todo, ¿no? Sí, sí, para tener en cuenta que al final esto es un instrumento que están utilizando también las compañías para financiarse, para crear engagement con sus propios clientes, o incluso proveedores, o usuarios, o fans, son categorías distintas. Entonces, tú puedes ir paquetizando diferentes valores, o tokens, que representan un valor añadido para cada uno de esos segmentos. Nosotros, por ejemplo, la primera STO que hicimos en 2019 fue una compañía de gaming, justo también en blockchain. Entonces, lo que emitieron ellos fue un préstamo, un préstamo convertible, y a vencimiento, ese préstamo, el acreedor podía decidir en qué se convertía, porque se convertían tres cosas, y lo decidía el acreedor. Entonces, podía convertirse en equity, en capital de la compañía, y el acreedor pasaran a formar parte socio de la compañía, podía convertirse en el NFT del juego, del propio juego de la compañía, o podía convertirse en el futuro token que iba a lanzar la compañía. Entonces, ahí al final, pues como dice Mariona, se abre un mundo maravilloso, creativo, a la hora de ir empaquetizando esas diferentes propuestas de valor a diferentes segmentos. Porque entiendo que si ese préstamo participativo, ese préstamo convertible, perdón, no estuviera tokenizado, no tendría tantas posibilidades de convertirse en tantas cosas, entiendo. A ver, realmente podría hacerse, pero difícilmente, es decir, al final, pues lo que te da, o sea, lo que conlleva tokenización, estás digitalizando en un token esos derechos, y a vencimiento, automáticamente, pues tú decides en un click, pues se convierte en equity, o se convierte en NFT, o se convierte en el futuro token, ¿no? Entonces, esas conversiones se producen automáticamente, de manera digital. Difícilmente, en el mundo analógico, pues se podría hacer de una manera ágil, eficiente, y, y, bueno. Sí, eso me lleva un poco a la siguiente pregunta que te he dicho. ¿Qué beneficios tiene tokenizar estos activos? No sé quién quiere empezar de las dos. Bueno, son infinitos. El primero es justo el que acabamos de ver, ¿no? Es la posibilidad, porque Rocío ha apuntado una cosa muy interesante. Aquí no solo se abre la posibilidad nueva de financiar, sino es una manera nueva de relacionarte con todo el círculo o la cadena de valor que a una compañía le acompaña, ¿no? Es decir, desde el cliente, ¿no? que al final muchas veces puede acabar siendo accionista, a los proveedores, ¿no? Es decir, es súper interesante a efectos estratégicos de una compañía, ¿no? La posibilidad que la tokenización te da. Pero es que es verdad que desde un punto de vista jurídico o incluso en el sector financiero en general estamos viendo que las aplicaciones van mucho más allá, ¿no? O sea, lo que es el blockchain te permite que tanto la emisión, la negociación, la liquidación, ¿no? que en los mercados conocemos y que tiene una serie de capas y de intervinientes, se puede hacer de manera mucho más sencilla, de manera mucho más transparente y en un sistema de confianza. Y además, eso ya nos puede llevar a volvernos locos, dejar ya los instrumentos financieros de un lado, ¿no? Y generar, ¿no? Porque es lo que decías, ¿no? O sea, al final es que la transformación del token puede ser a cualquier cosa, al final es la capacidad de representar pues desde el agua hasta la energía, o sea, podemos representar cualquier cosa. Entonces, esta tokenización digamos de activos nos permite llevarnos, no sé, es como reinventar el trueque casi, ¿no? O sea, nos puede llevar a una nueva economía o a una nueva forma de relacionarnos, ¿no? De estas cadenas de valor totalmente nueva y disruptiva y donde los abogados al final muchas veces estamos tratando, ¿no? De cómo encajar toda esta nueva realidad que nos abre la tokenización de activos a las categorías que conocemos, ¿no? Y tratar de que esa protección al usuario final, al consumidor, porque, por ejemplo, Rocío ahora comentaba este ejemplo maravilloso, un usuario de repente tiene el acceso, ¿no? A convertir un préstamo en una acción. Esto se hace tan fácil y con una experiencia de usuario tan buena que realmente nos tenemos que encargar de que ese usuario lo comprenda, ¿no? qué está haciendo y esa es una labor que las entidades financieras pues están trabajando, siguen trabajando en ello, ¿no? Y que tenemos que conseguir también que esas garantías en este mundo tan ágil no las perdamos, no las podamos seguir manteniendo. Y ese es un poco el reto también jurídico que tenemos ante esta velocidad nueva en la innovación, ¿no? que la tokenización nos está regalando, ¿no? Claro, al final cuando surgen cosas nuevas la regulación y el marco jurídico va un poco a remolque, ¿no? Por supuesto, primero se tiene que ver cómo es en este caso los activos tokenizados y luego ver cómo se pueden regular. Entonces, yo te quería preguntar también ahora mismo pues cuál es la tendencia en el marco jurídico, en el marco regulatorio de este tipo de activos y hacia dónde estamos avanzando. Creo que estamos en un punto maravilloso ahora mismo, no, o sea, la verdad es esa, ¿no? Rocío ha citado una fecha también muy buena que es 2019, ¿no? En ese momento empezamos a vivir un poco un cambio de tendencia relevante, ¿no? Al principio cuando teníamos Bitcoin y poco más, Ethereum todavía incluso podríamos decir que era desconocido a lo que eran reguladores, supervisores, autoridades, empezamos con mucho miedo, ¿no? Empezamos con mucho miedo porque esto cogía velocidad y todo el miedo estaba muy focalizado en temas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Nos parecía que casi podía ser peor lo que se podía blanquear con Bitcoin que lo que el efectivo de en sí mismo ya conocemos y ya sabemos, Que más que se ha blanqueado con el efectivo pues veremos, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Que cuando hemos ido venciendo eso en 2014, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces, la autoridad bancaria europea advirtió a las entidades financieras, ¿no? Como de que tenían que estar lejos un poco a todo este mundo disruptivo. En 2017 hubo el boom, ¿no? De las ICOs, las ICO, ¿no? Que luego algunas pues han sido STOs como decía Rocío y ahí también los supervisores diría que a nivel internacional dijeron, oye, cuidado porque aquí la gente se está metiendo sin conocimiento, ¿no? Cuidado. Hemos visto como muchas de las grandes compañías, ¿no? Y de las compañías, digamos, nativas del mundo cripto, ¿no? Pues como Token City se han esforzado muchísimo también en dar aprendizaje, ¿no? En fomentar el aprendizaje al público, ¿no? Cosa que es bastante, digamos, es bastante curiosa pero muchas de ellas se han posicionado en ese ámbito. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco todo eso nos ha llevado a un marco regulatorio que está siendo muy acogedor, digamos, prudente y lento y eso es una cosa que tenemos que asumir porque al final también hay unos protocolos, Y unos procesos que las normas tienen que tener y a nivel europeo pues hay que ir poco a poco y esto además no se puede regular de otra forma pero sí que hemos visto cómo empezamos con una normativa de prevención de blanqueo de capitales y ahora ya estamos en una fase, ¿no? Donde tenemos este régimen piloto que citábamos que es un reglamento europeo para poder empezar a probar, digamos, ¿no? En escenarios reales cómo se pueden negociar o cómo podemos crear mercados de acciones, bonos, participaciones de fondos totalmente tokenizadas y luego la esperada, ¿no? Y la ansiada mica, ¿no? Que es esta regulación del mercado de los criptoactivos que son aquellos criptoactivos que no son instrumentos financieros o que no categorizan como tales. Entonces, creemos que ahora mismo la regulación está en una fase muy favorable, ¿no? Que anima tanto a las entidades del sector financiero más tradicional como a los nuevos a empezar a construir, a empezar a colaborar, a empezar a crear, ¿no? Pero con la seguridad de un marco jurídico estable y cierto, ¿no? Que ha sido un poco lo que poquito a poquito hemos tenido que ir encauzando. Rocío, desde tu punto de vista como alguien que forma parte de este ecosistema, podríamos decir, ¿tú también consideras que estamos ahora mismo en un entorno favorable, en un entorno regulatorio? Bien, nosotros nacimos, o sea, lanzamos Token City en 2020, aunque veníamos de nuestro crowdfunding, pues lanzamos la primera STO, la STO es el circuito que no ofrece la evolución del crowdfunding a nivel digital, tokenizado, etcétera, y en ese momento es que había cero regulación, entonces nosotros nos autorregulábamos como compañía para dar seguridad, ¿no? Es decir, pues cumplíamos con la ley de blanqueo de capital a pesar de no ser sujeto obligado, pues generalmente con protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Justo antes, incluso hablábamos con entidades financieras y nos decían, no, no, es que no hay marco regulatorio, por lo tanto, no queremos todavía entrar en este sector, ¿no? Y hemos notado un cambio bastante pronunciado, pues como decía Mariona, cuando justo antes de verano se ha aprobado por parte de la Unión Europea el pilot, ¿no? El reglamento pilot, Que justo establece ese marco regulatorio para empezar con pruebas piloto, pues para montar exchange sobre security tokens que representen activos financieros como acciones, bonos, etcétera, etcétera, de entes o entidades financieras o empresas de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ahí lógicamente, pues hemos notado un antes y un después, ¿no? O sea, entonces, conforme las cosas, pues vaya viendo esas pruebas piloto, las cosas vayan saliendo, se vaya creando confianza, vaya viendo formación, que es muy importante lo que decíamos, ¿no? O sea, esa formación incluso desde el perfil del inversor, porque una cosa que te permite el tema de inversión en cripto es que no hace falta que vayas a un intermediario para que te asesore, tú mismo directamente con tu wallet puedes estar comprando tanto criptomonedas como criptoactivos, ¿no? Security tokens que tengan detrás pues la participación de una compañía, pues yo es lo que, es decir, es la misma, deberías hacer el mismo análisis que haces como inversor tradicional a la hora de invertir en real estate o a la hora de invertir en una compañía, una startup o a la hora de invertir por ejemplo en una pyme de renovables, ese mismo análisis deberías hacerlo independientemente que inviertas mediante, me voy a notaría y firmo una escritura de compra-venta de participaciones o acciones o a través de un security token, ¿vale? O sea, eso no va a cambiar, lo que te está cambiando es la digitalización de esa manera de instrumentalizar lo que es la operativa, ¿vale? Pero en ese aspecto sí, creo que hay un antes y un después y nosotros pues lo estamos notando, ¿no? Si incluso a nivel de clientes, a nivel internacional, al final nosotros vendemos tecnología, ¿no? Entonces, a la hora de vender tecnología pues es totalmente, es cierto que hay países que nos están demandando más que otros pues por la realidad de sus legislaciones locales, entonces, aquí lo que hablamos con Mariona, el hecho de pues que hay países como Alemania y Francia que a nivel local están yendo a nivel legislativo mucho más avanzados que a la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo aquí hago un llamamiento, ¿no? A nuestro Congreso de los Diputados para que pues tomen conciencia de la revolución de este sector y no perder competitividad en empresas españolas respecto a otro tipo de compañías. Nosotros estamos yendo, por ejemplo, a Suiza a montar un exchange en Suiza también. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Pues porque el marco jurídico es claro, transparente y da muchísima seguridad tanto a los inversores como a las empresas e instituciones financieras. Pues sería maravilloso a nivel local, a nivel regulación española pues que se tomara nota y fueran ágiles a la hora de regularlo para no perder oportunidad de negocio en España. Bueno, Rocío, decías que ahora hay un antes y un después respecto a la regulación que al principio teníais que autorregular vosotros mismos porque no existía nada y entonces yo, Mariona, te quería preguntar exactamente para que entendamos cuáles en general, en términos un poco generales, el marco regulatorio que hay ahora. Vale, os cuento un poco. Como os decía, todo empezó con la normativa de prevención de blanqueo de capitales que justo es lo que Rocío comentaba que es lo primero que tuvieron que autorregularse. Se dictó una normativa europea que es una directiva, ¿vale? Una directiva que los Estados miembros de la Unión Europea tenían que acoger y lo que se les obligaba era crear un registro que seguro habréis leído, sabéis, que es un registro que es de Banco de España en el que aquellos que prestarán servicios de custodia, que justo hemos estado viendo la clase, o sea que maravilloso, o de compraventa de cripto por FIAT tenían que estar inscritos en ese registro. Esto fue un gran paso porque de alguna manera ya eran actividades que podían realizarse, con lo cual ese fue el primer punto y esto ya existe a nivel español. Y ahí es donde, como Rocío mencionaba, algunos países han ido más allá y han creado como ya autorizaciones, es decir, no solo un registro sino como cierta licencia anticipándose a SEMICA, ¿vale? Eso está. En España también tenemos otra norma que es la circular de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la publicidad en criptoactivos, ¿no? Sabéis que en España toda publicidad de criptoactivos o de estos exchanges tienen que tener unas advertencias dirigidas al público, al consumidor para que comprenda los riesgos de invertir en este tipo de activos. Siempre y cuando recuerdo que cuando estoy hablando de esto estoy excluyendo los security tokens porque estos, como son instrumentos financieros en esencia, se supone que tienen ya su propia normativa. Entonces, a nivel español tenemos principalmente esto y estoy dejando al margen el tema fiscal. Y luego, a nivel europeo, lo que también tenemos es este marco, ¿no? Que es el pilot regime, el reglamento del régimen piloto que ya está aprobado y que se espera que en marzo empiece a arrancar, en el que vamos a empezar a ver mercados operando, negociando security tokens, insisto, acciones, bonos y participaciones de fondos porque de momento está limitadito, está limitadito porque el regulador quiere aprender, entonces quiere aprender viendo qué pasa. Y la semana pasada se aprobó ya en un comité del Parlamento Europeo la nueva versión de Mica, que es este reglamento de los criptoactivos, ¿vale? Que regula todo lo que son servicios sobre cualquier tipo de criptoactivo y ciertas emisiones de otro tipo de criptoactivos como son los utility tokens o los tokens de utilidad o las table coins, que es una de las cosas que también sería otro debate pero que ha generado mucho miedo digamos a las autoridades. Entonces, ahora mismo principalmente tenemos esto, también tenemos pues el GAFI que es como una autoridad digamos a nivel internacional en prevención de blanco de capitales que también va dictando un poco sus recomendaciones y demás y luego hay una cosa muy importante por lo que decía Rocío que es para las entidades sobre todo de crédito que es Basilea, ¿no? Basilea es quien dicta digamos aquellas normas prudenciales ¿no? de solvencias que estamos a la espera de que antes de que acabe el año nos diga un poco qué tienen que hacer los bancos cuando quieren tener en sus propias carteras sus propias posiciones en cripto o invertir en empresas relacionadas con los criptoactivos y demás. que esta va a ser una de las cuestiones clave yo creo junto con Mika para ya tener una especie de marco que nos va a permitir empezar ya a trabajar juntos. Bueno, pues desde luego muy interesante y al final la conclusión es que la regulación ahora mismo está en una fase inicial pero que es necesaria desde luego para que se vaya desarrollando todo. Mariona Pericas abogada especializada en regulación financiera FinTech y en criptoassets en Finrec 360. Muchísimas gracias y me quedo con una frase que has dicho de que esto de los security tokens al final es una forma de reinventar un poco el trueque ¿no? Me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias Mariona y también como siempre muchísimas gracias a ti Rocío por traernos pues estos conceptos que desde luego que son necesarios para que la sociedad en general vaya avanzando y no nos quedemos solo en invertir en bolsa o en bonos al final hay muchos más activos inversiones alternativas a las que también podemos recurrir. Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias también a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Volvemos la semana que viene. Gracias. Gracias.